Hola, saludo le habla Adam Marisonet de Premium Property y en esta ocasión estoy súper contenta quiero invitarte para que te des cita este próximo sábado julio 13 de 12 a 4 en la comunidad de Park Hill vamos a tener nuestro Park Hill Community Block Perry, va a estar Harley Davidson Adams Home con excelente oferta para ustedes, ABC mortgage, premios, regalos, rifas y sobre todo muchas casas de inventario para que puedas salir de ese día con la casita de tu sueño con tan solo mil dólares de depósito así que te invito a que te des cita conmigo este próximo sábado julio 13 de 12 a 4 en Lisbeth ve los detalles aquí y cualquier cosita se puede comunicar con nosotros, nos esperamos